Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Érase una vez un joven poeta llamado Enjin Akyurek que vivía en las concurridas y complejas calles de Estambul. Enjin bailó con palabras a lo largo de su vida y expresó sus sentimientos a través de poemas. Un día decidió escribir un poema para expresar su profundo amor por Tuva Buyukustun. Enjin eligió las palabras considerando la belleza, elegancia y sinceridad de Tuva durante mucho tiempo. Se sentó y comenzó a escribir para plasmar en el papel los sentimientos que provenían de lo más profundo de su corazón. Mientras contemplaba el cielo estrellado de Estambul por la noche, comenzaron a venir a su mente versos que contenían los sentimientos de amor más profundos. Su amor por la Tuva lo convirtió en una fuente de inspiración. Las palabras fueron vertidas en papel una por una y se unieron para formar un poema. Después de días de intenso trabajo, Enjin finalmente completó su poema. Cada línea reflejaba la sinceridad y profundidad de su amor por la Tuva. El poema fue un reflejo de los sentimientos más especiales y sinceros de Enjin. Un día, Enjin se armó de valor y decidió transmitir este poema especial a Tuva. Vagó por las calles de Estambul para encontrarla y finalmente se encontró con ella. Con la emoción de su corazón, entregó suavemente su poema a la mano de Tuva. Tuva vio el profundo amor en los ojos de Enjin mientras recibía el poema. Cuando leyó el poema, lo invadió una inundación emocional. Ella se sintió conmovida por la sinceridad y la sinceridad de Enjin y lo miró con una cálida sonrisa. El poema escrito por Enjin fortaleció aún más el vínculo especial entre él y Tuva. Ya no eran solo amantes, sino también la mayor inspiración del otro. Las palabras que brotaron del corazón de Enjin explicaron la infinidad y profundidad de su amor por la Tuva. Y esta fue una de las historias de amor más hermosas y especiales. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.